It's time for, time for truth, it's time for, time for truth, it's time for, time for truth, it's time for truth. Bien, muchas gracias por haber venido y vamos a ver si yo consigo entonces transmitir un poco en qué consiste Biosíntesis. Biosíntesis es una área de la psicoterapia en la cual se incluye tanto el cuerpo como la parte emocional, como la parte energética. Entonces, será mi objetivo, ahora que estamos aquí con estas inquietudes y si estáis aquí es porque os interesáis por estas áreas, encontrar una forma de explicar qué es esta área, por qué se le llama psicoterapia somática, por qué tiene este abordaje holístico, integrador, hay una cierta confusión entre lo que es integrador y lo que es mezclar cosas, entonces, ¿qué es una visión que mira al individuo desde esa posibilidad integradora en que no sea mezclar conceptos sino sea realmente una visión que a la hora de resonar o a la hora de colocarnos delante de un cliente, de un paciente, el terapeuta esté preparado, es una formación que no es fácil, esté preparado para resonar, para sentir, para entender cuál es el lugar donde no está la patología instalada. Vamos a ir viendo poco a poco, voy a ir pasando un poco las diapositivas, pero sobre todo quería empezar diciendo que una de las cosas que a mí más me interesó cuando yo estaba estudiando, cuando acabé psicología, hice muchos cursos como probablemente muchos de vosotros habéis hecho, os habéis interesado, y me estaba faltando algo que realmente pudiese unir no solo trabajar muy bien con la emoción, o trabajar muy bien con el cuerpo, o trabajar muy bien con la parte neurológica, o con la parte médica, o con la espiritualidad, sino algo que yo pudiese integrar esos conceptos y a la hora de ponerme en el consultor no utilizar solo herramientas, y sobre todo no trabajar solo a partir de la patología. De las grandes cosas, de los principios que vamos a ir hablando, de lo que es la pulsión vital, y lo que es la recuperación de lo que sería el estado de felicidad o el estado de estar bien, una de las cosas que fue más importante para mí es que en biosíntesis se observa el individuo, sobre todo y principalmente a partir de su lugar sano. Nosotros trabajamos desde el recurso hasta la parte patológica. Durante mucho tiempo en las áreas de medicina, más cartesianas que han separado el cuerpo de la mente, se ha trabajado mucho en la resolución del conflicto, del problema, del síntoma, retirando muchísima energía de lo que pueden ser otras muchas herramientas que van más allá de eso, de la pulsión vital, encontrando solo el que se tenía que partir desde el pánico, desde el dolor, desde el síntoma del cuerpo, desde la queja, cuando en realidad obviamente eso está incluido, pero en biosíntesis la propuesta es percibir todo el organismo, todo lo que pulsa, entender dónde está el flujo vital muchas veces bloqueado, pero sobre todo encontrar dónde está abierto, dónde está disponible, la cantidad de información que tenemos para trabajar con polaridades y trabajar con el lugar de la persona que está disponible para que nos ayude a llegar a ese otro lugar. Entonces, como primera cosa, me gustaría que pudiésemos ir entendiendo cómo ha ido evolucionando el pensamiento, porque no se puede separar el objeto o el observador, de que la visión en biosíntesis también es muy cuántica, en el sentido de que incluye al terapeuta como instrumento de trabajo, su propio cuerpo también es instrumento de trabajo. Es imposible afectar al otro sin dar cuenta que me estoy afectando yo también. Entonces vamos a trabajar conceptos, formas de intervenir, en que no es el terapeuta que ayuda al cliente, no es el terapeuta que va a ese lugar patológico, sino el terapeuta está envuelto también en el proceso y va sobre todo a despertar en sí mismo, en la observación, en el propio trabajo con su propio cuerpo, las fuerzas o todo lo que está disponible en la persona que tiene que ver con recursos. Vamos a ir viendo cómo eso puede ir viviendo. No es un área fácil, porque vamos a intentar ir a lo simple, pero para eso tenemos que desmontar a veces o ideas o conceptos, pero una de las bases que David propone siempre es devolver al cuerpo la visión y la pulsación, devolver su simplicidad y su autenticidad. Entonces, por favor, podéis interrumpirme cuando queráis, preguntarme, no me molesta nada, al contrario, gustaría que pudiésemos hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué sería lo que es biosíntesis? ¿Por qué le puso David, David es el teador de hecho de esta palabra? ¿Y qué es lo que significa biosíntesis? En realidad, todos los buscadores, filósofos, se han preocupado de buscar iniciáticamente o de alguna forma cómo recuperar la salud. Es una cosa que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Por qué se enferma? ¿Dónde está el gatillo? Tenemos también demasiado diccionario. Esto significa esto, esto se trata con esto. Nos hemos muchas veces distanciado del proceso mucho más amplio que tiene que ver con todo lo que envuelve a la persona, a los diferentes campos. Biosíntesis es una forma de mirar a la persona no lineal. Es una teoría que llamamos redonda. Ella mira al individuo como sistemas. Todo está relacionado con todo, de alguna forma, como círculos. Y entonces, en esta visión de lo que es biosíntesis, nosotros trabajamos con todos los aspectos de integración de la vida. Uno de ellos es la expresión humana, como mira, como habla, como se expresa, como es el lenguaje corporal. Vuestro lenguaje corporal en este momento me dice cosas, como nos hemos ido construyendo. La repetición de movimientos desde el útero materno, desde la célula, a este momento actual, ha hecho que yo constantemente repita movimientos de cerrarme, de abrirme, de cargar, de alejarme. Movimientos que han quedado en el cuerpo como formas que estructuran y que expresan carácteres, energía retenida, cosas que yo he repetido por mi historia de vida. Si yo tenía miedo, por ejemplo, de mi padre cuando llegaba a casa, cuando yo era muy pequeño, constantemente, yo hice movimientos, micromovimientos, que no solo son musculares y externos en mi lenguaje, como son internos orgánicos. La energía se queda contenida, la pulsión vital necesita sostener esa tensión, y yo le robo energía a otros lugares del cuerpo. Entonces, entender biosíntesis, entender cuerpo, entender energía, tenemos que ir desde lo más pequeño a lo mayor, desde lo micro a lo macro, y desde lo macro a lo micro, porque todo está entrelazado. Entonces, tenemos la integración de todos los niveles de expresión humana, como algo para mirar, para observar y para trabajar con eso, llevar al individuo una expresión y vibración más saludable dentro del cuerpo, devolver a la persona la capacidad de observarse, de darse cuenta, de respirar, de en cada momento darse cuenta de lo que le está ocurriendo, tanto a nivel orgánico, somático, energético, consciente, y entonces mantener esa tensión, ahora se habla mucho de la tensión plena como si fuese una cosa novedosa, una cosa muy antigua, del vipassana, del budismo, que se utiliza cuando tenemos que estar en otro tipo de contacto, y cómo es necesario devolver al individuo, no es el poder de control, porque eso es muy malo, nadie controla nada, sí la capacidad de autorregularse cuando conoce qué procesos internos están decorriendo, en qué situaciones, cómo se ha ido construyendo, e ir navegando en la experiencia, y no tan preocupado con qué tiene que expresar de una determinada manera, qué es pedida socialmente, sino encontrar qué experiencia es esa que le está ocurriendo, porque así el cuerpo dice sí, y si yo busco sólo expresar como creo que tengo que expresar, el cuerpo estereotipa y hace algo para adaptarse sólo a lo que es exterior, a lo que es pedido para ser, entre comillas, normal. Y otra cosa sería el contacto más intenso, interrelacional e interrelacional. El contacto conmigo mismo y el contacto con los otros es extremadamente importante, y si os dais cuenta, casi todas las cuestiones nuestras tienen que ver con la relación. Cuando nos vienen las quejas al consultorio, a la clínica, y nosotros mismos, nuestros mayores problemas son en relación a alguien, a un grupo, a nosotros mismos, nuestros problemas neuróticos, de angustia son, tengo problemas con mi pareja, o no tengo pareja, o con mi hijo, o conmigo mismo, o con el mundo, o con la sociedad, o con la autoridad, o con mi madre, o con mi padre, o con todos, o con el mundo, y eso me lleva a una vibración muy difícil, porque el relacionarme, el ir para el mundo, o para ciertas dimensiones del mundo, es complicado. Entonces, una opción es irse en un extremo, para adentro, y no contactar con el mundo, todas las posibilidades autistas, o más mentales de recogimiento, o yo voy demasiado contra el mundo, o voy de una forma tóxica, complicada con el mundo. Entonces, la relación que tenemos con nosotros, y la relación que vamos construyendo, con los diferentes, las líneas de vínculo con el mundo, y con los diferentes personas, que nos vamos encontrando, dicen mucho, de cuánto estoy disponible, para la experiencia, para el contacto, o cuánto tengo miedo, por volver a tocar cosas, que me estresaron, en mi pulsación vital, en mi desarrollo. ¿Cómo está mi castellano? Muy bien, perfecto aterrizar. Esta mañana ya me dio tiempo, aterrizar, ya luego, cada vez más rápido, ¿eh? Sí. Sí. Está cursiva. ¿Eh? Rápido, os voy a bajar. Sí. Entonces, ¿cómo trabajamos en Biosíndese, y con qué? Trabajamos con, por ejemplo, desbloqueo de la respiración, y de los centros de la emoción. Si vosotros sabéis, la emoción, o lo que en este momento, está instituido, como las emociones más básicas, en este momento internacionalmente, se habla de seis, podemos discutir, pero bueno, hablando de las seis emociones, primitivas o básicas, el miedo, la rabia, la alegría, el asco, la sorpresa, las emociones básicas, las emociones básicas, ellas tienen toda su función adaptativa, y si os dais cuenta, todas las emociones, envuelven una alteración del ritmo cardíaco, y cuando yo estoy más en el miedo, o en la cuestión de dificultad de expresión, por diferentes motivos, mi respiración no es adecuada a la emoción que yo quiero expresar, yo tengo miedo, y entonces, tengo la respiración del miedo, corto la sensación, para evitar inundarme con el miedo, con la rabia, hiperventilo, con la tristeza, expiro, la respiración altera mi energía disponible, y cuando la desconecto de mi consciencia, la respiración, lo que quiere, es llevar a mi cuerpo un momento que no tenga estrés, para evitar el contacto con algo que me puede doler mucho, entonces, las emociones nos pueden asustar mucho, incluso la alegría nos puede asustar mucho, hay quien tiene miedo de la felicidad, hay quien tiene miedo de estar muy feliz, algo puede pasar, sea por superstición, sea porque tengo miedo de que eso acabe, y me voy a caer más rápido, hay personas que tienen miedo de enamorarse, porque si después acaba, no lo van a aguantar, yo tengo clientes, pacientes que hablan eso, no, 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 yo no me voy a enamorar, o no me voy a enamorar apasionadamente, porque eso luego duele muchísimo, entonces, mejor no, mejor una cosa mucho más leve, porque si no después, me enloquezco, o como por ejemplo, eso era un apasionamiento enfermo, como decíamos, es una cosa muy fuerte, deseamos lo intenso, pero tenemos miedo de lo intenso, y lo que no es intenso, es aburrido, y entonces, tenemos otros comportamientos neuróticos, la respiración, la emoción, es lo que domina, lo más, el sistema límbico, y lo que domina, en el ser humano, su estar en la vida, y su placer de estar, y buscamos emociones, directas o indirectamente, buscamos emociones en el arte, en las películas, en las vacaciones, en el marketing, todo el tiempo, incluso nos dominan por las emociones, para comprar cosas, el rojo porque es cita, las botellas, porque tienen formas curvilíneas, que erotizan lo femenino, todo el tiempo están estimulando, las emociones que tenemos, con dificultad de expresar, entonces, trabajamos mucho, cuando la persona está en contacto con emociones, sea traumáticas, sean emociones no traumáticas, diferentes técnicas, que utilizamos durante la sesión, no llamándole técnicas, van surgiendo, el terapeuta va aprendiendo cómo hacer eso, de sostener, de aprender con la persona, a incluir, incluir es diferente de contener, incluir significa estar con, estar con mi miedo, saberlo respirar, entender la curva, la curva de expresión y de sensación, para cada persona de las emociones, son diferentes, hay personas que van muy rápido, para el pico de la curva, y se descarga mucho, hay personas que van muy lento, hasta que llegan al pico, hay personas que antes de llegar al pico, se quedan muy en la mente, entonces, ¿cómo son las curvas emocionales de cada persona? ¿y en qué emociones? todo ese trabajo de autodesarrollo, de conocimiento, de respirar, de entender en mi cuerpo, cómo él funciona, hay que selecuar a la, 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 con las emociones, la, la tripa, los intestinos, hay quien acidifica el cuerpo, hay quien se queda con mucha energía extra, y después colapsa, ¿cómo atraviesan, las sensaciones, y la expresión emocional, las cosas que me van ocurriendo, entonces la respiración, la, el contacto con la respiración, es muy muy importante, yo me acuerdo mucho de un cliente que yo tengo, en este momento fue diagnosticado un cáncer de, de hígado, hace ya algún tiempo que lo tiene, lo tiene bastante controlado, es un cliente italiano que yo tengo, y entonces, él es muy, iracundo, irado, es iracundo, tiene un aspecto muy compensado, pero cuando tocan en lugares que son muy difíciles, él explota con mucha facilidad, muy habitual que eso le ocurra, y que tenga problemas de hígado, y entonces, este hombre ha ido aprendiendo, aparte de su historia, ha ido haciendo arqueología emocional, para entender cómo se ha ido construyendo, entender cosas y hacer puentes, que es muy importante, aprender a respirar, cuando está en contacto con la curva, y aprender cómo está en su curva, cómo va subiendo, para hacer un trabajo preventivo, para no sobrecargar tanto, su emoción, su cuerpo, y es muy curioso, que cuando él me viene al consultorio, y nos miramos, y él me dice, esta semana, que yo ya sé que por la mirada, me está diciendo, esta semana ha sido muy difícil, y luego, al momento después, como ya tenemos este vínculo, me dice, esta semana, he respirado muy poco, quiere decir, que esa semana, ha dedicado poca consciencia, poco contacto, a en cuanto le han ido ocurriendo, las situaciones, ha respirado poco conscientemente, porque de hecho, cuando yo, me es muy difícil, modular, estar con, incluir las emociones, la tendencia es respirar, neuróticamente, como ya lo hice en el pasado, cortando, negando, haciendo, casi todos respiramos mal, pero cuando yo encuentro formas, de respirar, literalmente respirar, cuando estoy sintiendo, que la curva, de mi expresión, de mi experiencia, delante de algo, me está ocurriendo, no para escaparme, sino para permitirme estar en la experiencia, otras fuerzas, de mi cuerpo, otras, recursos, de mi ser, aparecen en mi auxilio, tengo más espacio, destotalizo, la creatividad aumenta, no me quedo solo focado, en anular, el síntoma negativo, hay una parte de mí, que lo respira, hay una parte de mí, que lo relaja, el nervio vago, se queda más, activado, y otros lugares de mí, quedan menos robando la energía, y queda más libre, la respuesta que puedo hacer, tiene sentido lo que estoy diciendo, o es muy raro lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, trabajar con la respiración, es muy importante, no es fácil al principio, pero, es algo que nos devuelve, una energía disponible, una posibilidad de estar, y la posibilidad, como decía el otro día, un cliente mío, que tiene ataques de pánico, y me decía, he descubierto una cosa increíble, ya sé cómo va mi curva, ya sé lo que ocurre, por qué tengo pánico, tiene que ver con hace 20 años, típico de los ataques de pánico, muchas veces aparecer, la expresión de la angustia, 20 años después, porque estoy más tranquilo, y entonces, lo que estaba retenido, aparece, ¿no? Muy típico, no sé por qué, pero claro que hay un por qué, me relajé, y entonces apareció, y entonces, trabajando la curva, estando con él, haciendo puentes, me dice, ya puedo estar, con momentos en que sé que viene el ataque de pánico, y he descubierto una cosa increíble, no me muero, realmente, incluso, en medio de un ataque de pánico, que mi fantasía, y la fantasía es, me voy a morir, no me muero, y eso ha cambiado todo, porque en realidad, el contacto con emociones muy difíciles, significa que, en un lugar, ni que sea muy inconsciente, el miedo que tenemos todos, es que no voy a aguantar, y me voy a morir, me muero si suspendo, me muero si me deja, además lo decimos, como discurso, estamos todo el tiempo muriéndonos, me muero si me suspenden, me muero si me despiden, me muero si mi suegra viene, me muero si no viene, me muero si me deja, me muero si me quedo embarazada, me muero si no me quedo, me estoy muriendo todo el tiempo, pero no, no es verdad, es una fantasía, pero para evitar, el dolor de muerte, evito el contacto con eso, al evitar el contacto con eso, reprimo una energía, al reprimir una energía, como no se destruye, solo se transforma, va para otro sitio, y ese sitio puede no ser tan bueno, y entonces la energía vital, se queda comprometida, porque a lo mejor, en vez de ir en ese lugar, que es la expresión, y la experiencia de algo, en ese sentido, de expresión, de comentarlo con otra persona, de encontrar un camino, para expresarlo adecuado, va para un lugar, y muchas veces es orgánico, lo cual explica una grandísima parte, no todo, porque no es todo psicosomático, explica una gran parte, las muchísimas enfermedades, que la ganamos a pulso, como decimos, lo que no queda expreso, queda perverso, lo reprimido, queda pervertido, y la energía, de todo lo que expresamos, funciona así, emocionalmente, todas las emociones básicas, tienen un chute, ¿se dice? un chute, un chute de energía, muy grande, que necesita encontrar, expresar su intensidad, su amplitud de curva, y el canal para expresar, con los ojos, con la mirada, con el sostén, con el otro, sobre todo con el otro, porque necesitamos todos, un espejo que nos devuelva, si nos ve, una de las peores, torturas que pueden hacer, una persona, es el aislamiento, y una de las consecuencias, del aislamiento total, es la paranoia, creer que alguien te persigue, es tan difícil, que incluso, estando muy solo, la paranoia, que te persiguen, existe, para que aparezca alguien, que te persiga, si no estás solo, aunque sea un asesino, es mejor eso, que nadie te vea, todo síntoma, tiene su, tiene su función, entonces, bloqueo de la respiración, desbloqueo, retonificación, de los músculos, reintegración corporal, porque, nuestros músculos, y nuestro cuerpo, como hemos dicho, hace un momento, guardan la memoria, de nuestra historia, entonces, es curioso, que cuando trabajamos, con el cuerpo, incluimos el cuerpo, en las sesiones, muchas veces, encontramos, en las sesiones, las clientes, y vosotros lo podéis ver, que durante periodos, de más depresión, de más angustia, o de más ataques, de ansiedad, es difícil, colocar el pie en el suelo, incluso tenemos, en la cultura popular, la cosa de, parece que va pisando huevos, o algodón, como se dice, así, parece que tiene la cabeza, en las nubes, parece que no tiene estructura, ¿no? Entonces, es curioso, que cuando tú empiezas, a trabajar el cuerpo, y tu postura también, tu postura interna, tu postura externa, darte cuenta, que puedes regular tu energía, ocurren, por ejemplo, cosas tan curiosas, como que las mujeres, que solemos tener las manos, y los pies más fríos, porque retenemos la energía, en la pelvis, por cruzar las piernas, por cultura, por varias cosas, que cuando la energía, empieza a circular mejor, y la postura cambia, las manos y los pies, vuelven a estar mucho más, a la temperatura, de todo el cuerpo, hay una homeostasis mejor, y la postura, me ayuda a tener más, un caminar más firme, y ocurre una cosa, con los pies, como ocurre, quien hace mucho yoga, o tachiu, chikung, que el pie, no es que crezca, porque parece que crezca, pero es que, encuentra una forma, de apoyarse más en el suelo, entonces los zapatos, ya no te sirven tanto, tienes que comprar un número, ya os ha pasado, algunos de vosotros, que habéis hecho, algún tipo de ejercicio, de más oriental, y que el pie, parece que crece, eso es señal, que en la terapia, también ocurre, de que realmente, la persona está, más, más terrena, porque estar en la espiritualidad, es muy bueno, pero quedarte ahí, es otra cosa, la pseudo espiritualidad, es muy peligrosa, y hay mucho ahora, para estar aquí, necesitas todavía, estar más aquí, para poder tener el impulso, entonces, como reequilibrar postura, junto con mi historia, mi columna, mi flexibilidad, el terapeuta corporal, trabaja mucho, su cuerpo, su postura, su equilibrio, su caminar, si os ponéis, por ejemplo, en la plaza de Cataluña, solo observar la gente, caminando, como entre comillas, de formación profesional, veis los que miran al suelo, veis los que están colados a las paredes, veis los que están buscando un contacto, veis los que huyen del contacto, yo tenía un paciente muy curioso, con un trazo muy rígido, era una persona extremadamente inteligente, pero muy bruto, un CEO, un líder de empresa, muy directivo, y entonces vino a pedir terapia, porque decía que estaba muy solo, y que él tiene todo en la vida, pero la gente no se queda con él, no le invitan, no... Antipático. Antipático, sí, el sistema simpático, era demasiado antipático, entonces la gente no se queda con él. Música. La gente, la gente no, él se quedaba solo, no tenía vínculos con nadie, las mujeres lo atacaban mucho, diciendo que era muy, o sea, era, hacía así, entonces me decía, fíjese, si será antipático, o tendré una energía tan mala, que voy en el centro de Lisboa, y entonces, hay sitios donde estaba un montón de gente, pidiendo encuestas, chicos y chicas, que te piden cosas, ¿no? Y que asaltan a todo el mundo. Yo paso cuatro veces, y no se dirigen a mí. Y me quedo ahí, y no... Y yo paso, y ellos pasan, y no, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo que no? Digo, bueno, digo, realmente, hay personas que tú haces así, y sientes una pared, es una pared invisible, pero hay personas que nos es muy difícil acercarnos, y hay personas a las que nos dan ganas de tocarla, es bueno que no lo hagáis con todos, porque no le veáis con problemas con la relación, pero hay personas que te dan ganas de tocarla, de estar, de conversar, y hay personas que, por algún motivo, que a veces no es obvio, físico, pero energético sí, ¿no? Entonces, el cuerpo todo el tiempo, entre la postura, la emoción, está mandando, pulsación vital, y está mandando, está comunicando, recibiendo y comunicando, recibiendo y comunicando, devolver esta conciencia, y trabajar con estos maravillos, porque, habitualmente, miramos si tenemos dolor, si tenemos un problema con alguien, y la visión en biosíntesis, es mirar, de otra forma, es mirar, trabajar con eso, a trabajarlo también en el consultorio, y devolver una visión mucho más completa, de todo lo que somos, desde la punta del dedo gordo del pie, desde la parte también más exterior, energética, desde el concepto, la creencia, el setting familiar, porque todo eso crea, toda esta estructura que yo llevo, ¿no? Y mi postura también corporal. Entonces, tenemos la respiración, los centros de emoción, tenemos la retonificación, de los músculos, y todo lo que envuelve, la reintegración corporal, no solo músculos y huesos, eso es muy superficial, y tenemos también la vinculación, y la organización de las experiencias, a través del contacto, de la comunicación visual. La forma como yo he elaborado mi tono de voz, la forma como os miro, la forma como me miráis, la forma como establecemos contactos para comunicar, dice mucho de la persona. ¿Cuánto cerrado está mi cuerpo cuando hablo? Hay el lenguaje corporal clásico que conocemos de los libros de coaching, de esto es cerrado, esto es que no, esto es que sí, esto es que a lo mejor te me voy a marchar, no te habla nada, esto es que no quiero hablar, esto es que estoy bobeándome. Entonces, lenguaje corporal básico, te dice cosas, pero hay que entender que no solo es el lenguaje corporal básico, que es muy importante conocerlo, sino cómo hacer puentes con todo eso y entenderlo. Hay mucho conocimiento ya y la cualidad hoy es aprender a hacer puentes con todo esto y poder mirar al individuo desde ese otro lugar en que yo sienta, que puedo observar lo que siento, su cuerpo, cómo me afecta, cómo le afecto, qué canales utilizo y cómo nos comunicamos. ¿Cuántas cosas se pueden decir con la mirada, verdad? Yo puedo decir a una persona te amo y ser frío. No pasa nada, ¿no? Pero yo puedo decir te amo con emoción, con la mirada y el cuerpo del otro vibra. No es lo mismo la palabra que la palabra con el cuerpo, con la emoción. Por lo tanto, el abrazo, la palabra, el cómo, la mirada, los canales de expresión afectan mucho a los otros. Entonces, ¿cómo tener conciencia de cómo utilizamos esos canales para llegar al otro y cómo nos afectan los canales que tienen los otros? Entonces, son cosas que necesitan ser cuidadas y cuando quedamos ágiles en eso, nos vamos quedando muy ágiles a la hora de observar, ¿no? Ágiles para sentir, para observar. Entonces, pues el concepto de cuidado, de cuidar, de estar atento, de respetar, de exploración con el otro, importantísimo. Y, como hace un rato decía, el cuerpo del terapeuta es instrumento de trabajo. No solo porque toca o se disponibiliza si es necesario o si no es necesario o no. Hay uno de los, también, conceptos principales en biosíntesis que es la doble presencia, doble y triple. En este momento vamos a hablar solo de la doble. ¿Y qué significa la doble presencia? La doble presencia es la capacidad que tenemos todos pero la usamos poco de estar en contacto con primero la primera presencia sería esto de estar atento conmigo misma, por ejemplo, yo lo estoy intentando hacer ahora, de estar en contacto primero conmigo, me observando qué me está ocurriendo, esto es un sitio que yo no conozco, es la primera vez que estoy aquí, estoy siendo filmada, tengo aquí compañeros, personas que me mandan cosas, todavía estáis en silencio, me diciendo cosas pero me van llegando. ¿Cómo me está afectando a mí estar aquí? Tengo mis cosas que se cruzan de vez en cuando, mis hijos, mi casa en Lisboa, mis alumnos, mis cosas, todo eso está aquí, yo lo he traído conmigo, convive conmigo, ¿no? ¿Cómo está mi estado hoy? ¿Cómo puedo hacer para hablar y no cansarme lo suficiente para poder decir cosas y espero inteligentes o interesantes y poder estar aquí y ser también un placer para mí y ser una experiencia, sea lo que sea que ocurra? Esa es la primera presencia, estar conmigo y estar consciente y estar cuidando de mí también, observándome. Y la segunda presencia es sin dejar de estar en contacto con eso, estar al mismo tiempo dando cuenta que eso estoy afectando. A lo mejor estáis pensando, ¡ay qué interesante! Alguien está pensando, está como un cencerro, qué locura, nada de eso es verdad o no la entiendo o todo eso, yo que estoy afectando, que eso estoy enviando, yo tengo que tener conciencia de que estoy afectando a otro ser humano. La segunda presencia sería yo me dar cuenta qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo os observo, qué señales aparecen y estar conmigo y estar con eso. Y eso en las relaciones es extremadamente importante porque en vez de solo estar dependiendo de qué es lo que viene de fuera para ver si me tengo que defender, yo me observo, observo al otro, cuando algo ocurre que es imprevisible, ¿imprevisible se dice? Cuando algo ocurre que es imprevisible, yo ya no estoy solo enganchado en lo imprevisible, en la frustración de que no lo esperaba, yo ya lo esperaba hace mucho tiempo, primero porque espero lo imprevisible, porque estoy en un estado de observación, que estoy preparado, cuidando y en un estado que quiere la experiencia, no solo lo bueno o lo malo, quiere la experiencia por experiencia y entonces estoy mucho más sereno, hábil para dar una respuesta, para cogerlo, para responder y para saborear, sea bueno o sea malo. La experiencia que solo se busca para que sea como yo la deseo, la expectativa mata el flujo vital. Cuando no se cumple, yo me cierro, tuerzo, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Menos rápido? ¿Menos rápido? ¿Menos rápido? ¿Menos rápido? Entonces no estoy yendo todavía demasiado rápido, ya no estoy tan histérica, como hace un rato. Muy bien, una cosa muy importante también, que es uno de los conceptos básicos en biosíntesis, que David Boadella hizo un puente muy importante una vez que observa también, también, no solo, pero también mucho el cuerpo, es cómo nos hemos construido embriológicamente. Reich ya comenzó a hablar de eso, fue el gran odiado infelizmente y ahora recuperado. Entonces, el cuerpo realmente no empieza a tener contacto con el mundo en el momento en que nace. La mayor parte de la psicología y de la psiquiatría, pero sobre todo de todo el desarrollo de la psicología desde, bueno, pues antes de Freud hasta los tiempos de hoy, se han dedicado sobre todo a que el conflicto, la neurosis, la angustia, empieza sobre todo cuando el bebé empieza a interactuar con el mundo. Y se ha enfocado mucho, enfocado mucho la observación a cuando nace, ¿no? Nace y, bueno, ocurren un montón de cosas. Pero no, David dice que ocurren muchísimas cosas mucho antes, incluso antes de nacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso de antes de nacer durante el embarazo? Antes de nacer, porque no es lo mismo nacer en el útero de tu mamá que en el tuyo, que en el de tu madre. Ese útero, ese campo de organización, ese ser que tiene otro ser, que tiene esa familia, tiene un campo de organización que tiene una cultura, un deseo, una fantasía, un campo, una historia que tiene una serie de condicionantes que van incluso a afectar genética y epigenéticamente ese ser en el momento en que es concebido que es diferente de otro momento que es concebido. Incluso diferente cuando son concebidos gemelos monocigóticos, ¿no? Porque son momentos, son experiencias, son sensaciones que se transmiten a través de la célula. Entonces, si antes del momento de la concepción hay un estado, será diferente ese estado de otro estado diferente en otro momento. Lo que se está viviendo antes de la concepción es importantísimo, ¿qué familia es esa? ¿qué momento está viviendo? ¿Es un bebé hijo deseado? ¿Es un bebé hijo de un preservativo roto? ¿Es un bebé que es el susto? Además, eso lo hablamos siempre en Navidad. Tú fuiste el susto, tú fuiste el deseado, tú me diste una noche para parir terrible, tú no mamabas, tú, o sea, es, las cosas es tanque, ¿no?, de nuestra historia, que no tienen por qué ser malas dependiendo de cómo las se cuenten, ¿no? A veces se cuentan de una forma traumática y no es bueno, a veces es, la historia de la familia es buena. El campo de organización es importantísimo y durante el tiempo del embarazo es importantísimo lo que va a crearse porque dependiendo de la experiencia, aparte de la genética, incluso de la epigenética, todo lo que puede cambiar a nivel de expresión, ¿sabéis lo que es la epigenética? ¿Sabéis? ¿No? La epigenética es una área ahora relativamente reciente de la ciencia y de la genética que es importantísima para la psicoterapia. Ella explica muchísimas cosas que hace años que estamos intentando explicar que tienen que ver con cambio y con transformación. La genética hasta hace muy poco tiempo se pensaba que era fija. Tú tienes una serie de genes, 23 pares, y entonces ellos determinan a través de todos los cromosomas, todos los genes, pues que tú tienes que tener el cabello así, asado, que vas a tener un tipo a lo mejor de predisposición por una enfermedad, que vas a tener el hígado de un determinado tamaño, que vas a ir a una cierta altura si te alimentas bien. Hay una especie de código o de DNI ¿DNI se dice? DNI en el cuerpo y que es fijo y que es así y naces así y bueno. Y cuando hicieron el proyecto Genoma el Watson y Crick estos dos grandes científicos desarrollaron todo el código genético, había una parte residual que no sabían para qué servía, que la empezaron a estudiar también y empezaron a estudiar también los marcadores. Marcadores son elementos, moléculas que andan por el cuerpo que en realidad se afectan por las emociones, se afectan por el ambiente y determinan qué genes se van a expresar y qué genes no. Y tenemos entre 20 a 25.000 genes de los cuales muchos, 5.000, 6.000 dependiendo, están apagados. Apagados quiere decir no se expresan pero están allí. Y para que se expresen tienen que tener moléculas fuera de su lado, es como si hubiese un interruptor. Son moléculas que andan por el cuerpo que son sensibles al ambiente, son sensibles a las emociones, son sensibles a mi experiencia, van para intentar que me adapte para ver dónde es necesario activarse o no y entonces eso hace con que la experiencia que voy teniendo en muchísimos aspectos y genes que pueden ser expresión de sobrevivencia estén apagados y por ciertas expresiones esa molécula se coloque o se vaya y se queden expresados esos genes. Eso explica transformaciones muy grandes después de trauma, eso explica grandes transformaciones a nivel de carácter después de experiencias muy grandes, después de una guerra y ni sin ir tan lejos, no tiene por qué ser una guerra. Experiencias de transformación personal que hacen que la persona nunca más opte por un determinado comportamiento, sea de vicio, sea de procurar cosas que son tóxicas, sea de necesidades que pensaba que eran imposibles de tener. Os sugiero que busquéis sobre epigenética porque es interesantísimo. Realmente hoy en día incluso se puede medir químicamente qué es lo que ha cambiado un antes y un después. Hay marcadores que se sabe que están activos, que están no tan activos. Entonces es muy muy interesante. Entonces eso abre un campo maravilloso para entender que eso ocurre, que es posible transformar incluso durante el tiempo de vida y se pensaba antes que la epigenética, los genes que han sido activados y desactivados, cuando se generaba un hijo para ese hijo, lo que va a heredar de ti se apagaba, se quedaba cero. ¿Hacía un reset? ¿Reset? No es verdad. Se hereda también, si me sirvió a mí le va a servir también a mi hijo. Eso significa que se hereda lo que me sirvió a mí que active genes diferentes en mi etapa de historia de vida. Sí, a mí estaba la famosa que Alicia, bebé prematuro, cambia hasta la B. Sí, sí. Y el bebé que yo voy aquí a generar mi barriga, va en el momento en que yo estoy, dependiendo de mi experiencia, va a tener acceso a cosas que antes no tenía si hubiese sido hace dos años porque me pasaron otras cosas. Entonces, en el embarazo, en el momento en que se está creciendo el bebé, hay tres corrientes, tres corrientes energéticas, que son las ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las que determinan la estructura principal de la persona ligadas a la parte más endoderma, la parte más visceral, responsable por las emociones, quien ha hecho tai chi, chi kung, esas cosas, pero es todo lo que cierra, de alguna forma, es más complejo que eso, sería responsable por las vísceras y la emoción, y eso se madurece, madura, 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 en el primer trimestre del embarazo. Algo que pueda ocurrir en ese momento que haga con que el bebé entre en estrés va a hacer con que quede comprometido y que el bebé tenga que llevar energía para otro sitio. Todo el tiempo está durante el embarazo intentando el bebé estar en un cierto estado de posibilidad de sobrevivencia y de minorizar, disminuir el posible estrés. De ahí que esto es una área enormísima en la embriología, pero sobre todo lo que os quiero transmitir, porque son muchas cosas para tan poco tiempo, es que uno de los conceptos básicos en biosíntesis es que lo que ocurre en el embarazo que va a crear las bases en los pilares del cuerpo entre el endodermo responsable por las vísceras y la expresión emocional, el mesoderma responsable por la musculatura principalmente y por el movimiento, y el ectodermo que es responsable por el sistema nervioso y la parte cognitiva, va a ocurrir la parte primordial de articularse bien entre eso durante el embarazo y que una buena articulación de esas tres partes, de eso que está hecho todo el organismo en que se interlajan entre sí, ese buen rollo, esa buena dinamización sin gran estrés va a hacer con que el ser junto con la genética, junto con la epigenética y con las experiencias que va a tener después se crea un ser con más, menos bloqueo, más o menos felicidad. Entonces, si el ectodermo corresponde a percepciones, pensamientos e imágenes, hay personas que decimos que son muy ectodérmicas, por ejemplo, en Biosindes, porque son personas que cuando tienen estrés aprendieron hace mucho tiempo que llevar las cosas a la cabeza es una opción, yo pienso, yo pienso, yo pienso, son personas muy mentales, muy racionales, les gustan los sitios más pequeños, no es muy adecuado estar con mucha gente, le cansa mucha intensidad, mucho pensamiento. El ectodermo que corresponde al sistema emocional, vegetativo, hay personas mucho más emocionales, el emocional tiene mucha más activación, energía en sus vísceras y el mesodérmico o mesoderma, claro que no hay nadie puro de nada, estos son puentes, es una tendencia mucho más a hacer o más a utilizar ciertas fibras, a agitarse o a estar mucho más ocupado para no pensar y no sentir los que están siempre en movimiento, los que están siempre en el sentimiento, los que están siempre en el pensamiento, por supuesto, esto es una cosa muy primaria lo que estoy diciendo, luego es mucho más complejo, pero aquí vosotros propios podréis identificar a lo mejor si tenéis más tendencia a estar más en vuestro mundo, en el complicómetro como dice una alumna mía, el complicómetro en su mundo y le es difícil ir para la emoción y ir para la acción o hay quien está sobre todo en la acción para no pensar yo si estoy ocupado bien, si estoy parado mal y hay quien le gusta estar más recogido, entonces ir más o menos viendo, además tenéis varios vídeos en la internet, en la página web de David también y hablando de estos temas que bueno, pueden ser interesantes un estrés antes del nacimiento, durante la infancia o en el transcurso de la vida rompe la integración de estas tres corrientes asociadas a esos lugares o a esas fibras o a esas capas más embriológicas, esa estructura que tenemos de dentro y entonces esa conexión entre el pensamiento, el sentimiento, ¿dónde está esto? Esto, aquí. Pensamiento, sentimiento y acción. en realidad lo que propone Biosíntesis y lo que propone David es que cada uno entienda cómo puede llegar a pulsar mejor entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace y el recorrido que cada uno tiene que hacer, hay quien tiene que ir de la emoción a la razón porque está demasiado aquí, necesita encontrar ese translation up, esa traducción, cómo encontrar somáticamente, conscientemente, cuidadosamente el miedo en contra una forma de digerir, de transformar el miedo que tiene de pasar de la emoción para la cognición y entonces ahí relajar el estrés o aquellos que están demasiado en la razón aprender a ir para la emoción y no tener tanto miedo de ser inundados con las emociones más primitivas o aquel que está en la acción y el cuerpo alcohólico todo el tiempo en movimiento no sé cuántas veces ocupado o en gimnasio no digo que sea gimnasio sea malo el gimnasio es muy bueno todos los días varias horas y llegar a casa y poner la radio el ipad el ipod el ipud y de estar dormir y no se sentar en el sofá y decir que estarse quieto es morirse y que parar es morir y que trabajar resuelve todos los problemas mentales bueno pues como decía antes tienes depresión va a trabajar y se te pasa lo que tienes es falta de ocupación entonces qué será lo que cada uno poco a poco necesita hacer para hacer esos puentes entre el pensamiento entre el sentimiento entre la acción cómo encontrar ese baile porque en realidad hacer psicoterapia 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 es pasar a engaños y seguiré diciéndolo mal pero bueno luego vosotros empezáis a decir mal también eso ya me he dado cuenta empiezan a decir mal yo sería encontrar de hecho esa pulsación más saludable en mi cuerpo en la expresión pero que yo no tenga que encerrarme ni en el pensamiento ni dominar las emociones sentir que la tengo que hacer ni en la acción sino la pulsación sentir que las experiencias que puedo tener ellas pueden tener ese baile y yo lo puedo acompañar yo lo puedo acompañar no es fácil pero es posible mala noticia curarse, curarse y quedarnos iluminados no va a ocurrir buena noticia se puede mejorar mucho eso ya es bueno como hay las noticias eso si es un normal si nos acercamos a la normalidad eso es la fe yo es lo que digo yo digo a mi me irrita mucho esta cosa de la iluminación últimamente todo el mundo busca la luz la luz yo no aguanto más la luz de hecho hay mucha confusión gracias mucha confusión con la iluminación y como queremos todos caminos rápidos milagros rápidos y todos queremos ser maestros en tres fines de semana y hacer regresiones y entonces el reiki tiene cosas interesantísimas pero lo han destrozado y entonces ahora todo el mundo hace regresiones somos maestros de reiki y somos unas cosas que yo no entiendo y que me hacer terapeuta es una cosa que tarda años estudiar ciencia y entender personas es una cosa muy seria hacer constelaciones y meterse en grupos y hacer cosas energéticas sin saber lo que estás haciendo es deturpar las cosas no quiere decir que no sean interesantes pero muy mal usados la gente se queda muy hecha polvo y entonces la iluminación como camino del milagro se busca de una forma muy equivocada yo en este momento y para mí la iluminación o lo que sería la cosa más buena es dentro de lo que tenemos el contexto para mí sería iluminado vivir en Barcelona una ciudad que tiene cosas maravillosas y cosas muy locas la gente sale de la tierra del metro o sea todo el mundo corre salen de la tierra hay tránsito hay locura hay cosas en una ciudad por ejemplo como Barcelona o como Lisboa tener tu vida hacer tu ritmo saber alimentarte bien hacer relaciones saludables estar satisfecho respirar vincular tener un buen sueño encontrar como te puedes regular y como puedes cuidarte de ti y de los otros hacer eso todos los días sentir satisfecho y feliz y yo creo para mí eso es la iluminación eso para mí ya sería la iluminación no hay que hacer grandes cosas extraordinarias es lo más simple necesitar poco y ser feliz con eso y ser grato por la experiencia que tienes que ser la que sea que te toque entonces bueno esto ya lo hemos hablado podemos quedarnos demasiado en la cabeza demasiado en la emoción demasiado en la acción y en el individuo encontramos varias rupturas a veces una o dos o mucha dificultad de pasar de una a la otra mucha dificultad de pasar una a la otra bueno aquí tenemos a Rice y ya lo conocéis algunos de vosotros conocéis a Rice fue el gran odiado Rice hizo una cosa hizo muchas cosas maravillosas lo que pasa que hizo una cosa muy mala cuando tú haces cosas que son raras para tu época empiezas a tocar a los pacientes empiezas a romper reglas del psicoanálisis diciendo no se puede tener los ojos cerrados ábrelos respira quiero conocer tu cuerpo quiero saber dónde está la pulsión vital entender el orgasmo de otra forma entender la sexualidad de otra forma entender la psicosomática cuando él empieza a hablar cosas tan raras como esas en aquella época y encima se hace comunista y se pone a favor del aborto a favor del amor libre entonces eso ya hoy es un escándalo aunque digamos que no imaginar en aquella época entonces en una época en que todavía la mentalidad es muy cerrada hablar de cosas tan raras para aquella época pues fue muy perseguido entonces muchas veces tenemos grandes personajes que dijeron cosas interesantísimas en un tiempo desadecuado que bueno pues tuvieron que hacerlo que bueno que lo hicieron pero es como si no hubiese es como darle un cocido a un bebé el cocido es muy bueno pero el bebé no está preparado todavía para el cocido ¿entendéis? un cocido vegetariano vaya para que no sea un cocido de tofu un cocido de tofu el cocido está muy bien pero el bebé no tiene todavía capacidad entonces las dos cosas tienen un tiempo y eso es lo que ocurrió un poco con Rush dijo cosas muy interesantes pero en un tiempo en que no había digestión posible cuerpo de organización posible para acoger que él hablaba de pulsión que él hablaba de la parte espiritual de otra forma que él hablaba del amor que él hablaba de la libertad que él hablaba de otras cosas que todavía no había sostener para tener todas entonces él se dio cuenta de una cosa fantástica él se dio cuenta de que él era psicoanalista era médico no existía la psicología que como ciencia ocurrió después por necesidad como ocurren todas las ciencias después de la filosofía y entonces él estaba con la gente en el diván el famoso diván freudiano que tiene mucha cosa maravillosa que viene de Freud y cosas que no pero que bueno que él existió para poder sistematizar y hablar y discutir y crear e inspirar y entonces él estaba en el en el diván y entonces veía cuerpos que llegaban personas con un perfil muy contenido con un cuerpo muy parecido la queja parecida al cuerpo parecido y una respiración parecida y luego veía otros muy mentales que no se lo oía la respiración y que también tenía la misma queja y metidos para adentro y con dificultad de relación empezó a haber padrones de respiración conforme las quejas cuerpos conforme ciertas quejas empezó a haber padrones entre la respiración el cuerpo y la queja pero la regla que había en psicoanálisis era paciente acostado ojos cerrados y terapeuta atrás tomando notas para que no estuviese en el campo de visión ni cerca para evitar la interferencia la contratransferencia lo que fuera que decía Freud pero imaginar Freud era un fóbico social Freud tenía mucho miedo de estar cerca del cuerpo era un hombre brillante pero tenía mucho miedo de hacer eso era muy difícil estar cerca tenía aquella cosa que hablábamos hace un rato y su hija se ya estaba desde el vieje en los 40 años lo consideraba un gran honor exactamente todo lo que fuese no contacto y él hablaba mucho de la represión de la pulsión sexual pero él era muy reprimido además dijo una frase dijo cosas maravillosas y dijo una frase tremenda que es para ver educación tiene que haber represión entonces eso fue lo que ya Reis le 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 descojuntó le le desorganizó entonces Freud Freud no es la palabra no sí sí pero más bien entonces tenemos a un Freud que no podemos separar de nuevo la acción la persona de lo que está observando y de la ciencia quien observa afecta lo que observa eso es así siempre entonces Freud estaba fascinado por el ser humano qué maravilla que estuviese fascinado pero le daba mucho miedo al ser humano y él quería saber del ser humano cómo una persona que es con miedo del contacto va a estudiar en la otra persona entonces hizo una cosa brillante la colocó acostado con los ojos cerrados y se puso detrás evitó el contacto evitó la mirada y evitó que se moviese es fantástico porque así se quedaba solo con la parte que le era más fácil que la parte mental eso fue más tarde pero eso fue más tarde eso fue más tarde estaba haciendo experiencias eso fue más tarde pero sí pero sí luego se quedó el pobre muy mal pero tuvo una fase muy interesante de exploración y de ver todo eso pero él se colocó detrás pero Freud tenía esa personalidad muy mental con mucho miedo del contacto pero Reich no Reich era un libidinal el cuerpo de Freud era seco para arriba muy delgado con mucho miedo al contacto Reich era un vividor era un bebedor era un mujeriego era la sexualidad era un hombre que te tocaba te olía ¿cómo le vas a poner detrás del diván? quietecito es como coger un niño hiperactivo y decir Lara te vas a quedar tres horas sin moverte de la silla y haz el dibujo bien hecho y por supuesto o sea imaginar un niño aunque no es hiperactivo dejarlo dos horas sentado y decir ahora matemáticas muy difícil pues eso es lo que le pasó a Reich Reich tenía muchísimas ideas era un creativo y era pasional y entonces saltó saltó detrás del diván y dijo yo no puedo yo estoy viendo un montón de cosas y entonces vamos a ver respira abre los ojos dime qué sientes qué te está pasando y todo cambió y a partir de ahí empezó a desarrollar todo un proceso de preservación del cuerpo de las enfermedades la vegetoterapia las biopatías hizo puentes maravillosos con el cuerpo con la energía y salió un poco de toda la fijación que tenía Freud de que todo es la sexualidad todo es la sexualidad todo es la pulsión sexual la líbido mala encajada esta última parte mía ha sido una explicación macarrónica desde Freud hasta Reich hasta ahora saltar aquí me acabo de saltar como 80 años pero bueno como no he visto ninguna reacción neurótica de vuestro lado porque tampoco es tan grave entonces vamos ahora a saltar 80 años y nos vamos a otra cosa entonces bueno hemos visto un poco de lo que es la emoción sobre todo la curva que es lo que más me interesa entender o empezar hoy a mover un poco la expresión emocional y como dice aquí nuestro compañero Antonio realmente la expresión del cuerpo y lo que no expresa de hecho cuando es muy brutal o lo entiendo como algo dramático interiormente va por una polaridad una polaridad para salvar al cuerpo porque toda enfermedad sirve en realidad para salvar al cuerpo como decía Jung la enfermedad sirve para sanar al hombre la enfermedad tiene como función salvar al hombre y esto parece una contradicción pero en realidad es eso aunque yo como digo muchas veces yo estoy enfadada con Jung porque él escribió muchísimo no me da tiempo acabar todo lo que ha escrito y tenía amantes un montón de hijos yo no sé dónde se acaba el tiempo porque a mí me da tiempo a escribir tanto a hacer tantas cosas y tener yo tengo hijos no tengo amantes por lo menos de momento no me ha hecho falta pero que es mucho trabajo que da mucho trabajo que ya un marido da tanto encima tener más que uno y luego tener hijos y luego consultor y escribir por Dios no hay quien aguante entonces bueno pero dijo cosas muy interesantes y también salió de la psicoanálisis por encontrar que había otras cosas que no podían ser solo tan fijas entonces abrió todo un mundo de psicología de paranormalidad de intuición muy muy interesante que cambia la posibilidad de trabajar con el arquetipo y trabajar todo lo que viene de la sombra y todo lo que viene como función para en realidad organizar a la persona como una de las frases también maravillosas que tiene Jung y ahora con esto de la luz y vamos a la luz y él decía no, la cosa no es ir para luz cosa ninguna la cosa es traer tu sombra para la luz o sea, para tú verla para tú ver qué es lo que te da tanto miedo para tú traer lo que es difícil tu sombra tu lado complicado e incluso tu enfermedad sea la que sé y decir déjame ver qué es lo que me quieres decir no tomar para cada cosa que me duele un antiinflamatorio un antibiótico además las palabras que utilizan son antibióticos o sea, anti-vida anti-inflamatorio o sea, se inflama y yo lo tengo que desinflamar o sea, sí o sí antipirético la fiebre sirve para algo pero también me la cargo yo, anti-vida antibiótico antipirético anti-inflamatorio o sea, es en realidad totalmente contra sobre todo cuando es mal usado a lo que es el proceso natural de entender no quiere decir que si tienes mucha fiebre mucha, mucha a lo mejor lo tomes a lo mejor un antibiótico hasta cierto punto deja al cuerpo que encuentre cómo expresarse si lo cortas antes es como cortar la curva de la emoción si la curva la cortas antes de hacer su proceso le quitas la capacidad al cuerpo de curarse porque la mayor parte de las cosas se curan muchas otras no pero hay muchas cosas que las tratamos por demasiado diagnóstico por demasiada medicación hay un estudio ahora en Canadá interesantísimo nosotros acabamos de salir de una formación que también tenemos de psicosomática y epigenética para psicoterapeutas que es una cosa que a mí me fascina y entonces hay muchos estudios muy interesantes hay uno en Canadá que se han dedicado a hacer autopsias a personas que murieron viejas saludables y hasta ahora solo se hacía autopsia si se hacía anatomía patológica a lo patológico entonces solo encuentras patología pero ¿y qué tal hacer anatomía patológica y aptosias a personas que murieron saludables? Eureka ¿qué es lo que se encuentra? un montón de cánceres resueltos que no tenían diagnóstico un montón de cicatrices internas de virus rarísimos que darían muerte en otras cosas que no se diagnosticaron gente que ni siquiera se vacunó con todo lo que hay de las vacunas por Dios no voy a entrar en eso pero esto da que pensar mucho ¿no? o sea la vacuna es maravillosa pero ahora a lo mejor ya tenemos que repensarlo fue en aquella época ahora a lo mejor tenemos que que ver y eso porque hay mucha información falsa sobre las vacunas en fin hay mucha cosa de mucha cosa entonces tenemos que repensar cómo nos estamos recolocando y colocando a la hora de en qué mundo es este que vivimos y cómo nos vamos a autorregular ¿no? entonces son cuestiones muy muy delicadas las cosas han cambiado y con ellas tenemos que autorregularnos también de otra forma hablando de las emociones más primitivas la pulsación la respiración la carga la descarga todo lo que son las pulsaciones y la pulsión una de las cosas que David habla más David es muy reichano es neorreichano pega muchas cosas de reich aunque reich trabajaba siempre en el suelo y una de las cosas que David después no siguió y la trabajó de su manera que él trabajaba sobre todo con la patología y que trabajaba con la vegetoterapia de una forma muy rígida porque venía de su cultura y trabajaba con el ojo con el ojo hasta que no acabase de trabajar con el ojo no pasaba para otro sitio los segmentos que trabajaba muy interesante muy catártico y David empezó a desarrollar en su teoría que la catarsis no sirve para todo el mundo y que no tiene solo que entrar para descargar a la persona la persona puede descargarse de otras muchas formas no hace falta romper la puerta para que venga la emoción puede venir homeopáticamente puede venir cuando se sienta seguro no hay que quebrar a la gente no hay que confrontar tanto porque no es así que tú ayudas a que salga la energía vital de la persona entonces David habla de que para él ayudar a una persona a pulsar más es ayudar a la persona a volver a hacer esto en todo su cuerpo y todo nuestro cuerpo tiene esto sístole y diástole todas las válvulas que tenemos las hormonas todas las palas que tenemos en las arterias en las microarterias en las venas este movimiento es el que se compromete cuando estamos bloqueando energía cuando cerramos la garganta cerramos el plexo los intestinos el crón tantas enfermedades y síndromes derivados de contención de emociones en que este movimiento en vez de ser así compromete entonces hay un tumor hay un nódulo de inflamación porque el cuerpo determina la enfermedad porque tiene algo que crea a más inflama crea más o menos un agujero una úlcera esa es la polaridad en realidad de la enfermedad y sea mental o sea orgánica algo haya más o algo haya menos ¿no? entonces devolver la pulsación y la energía vital significaría encontrar formas encontrando la puerta de entrada para cada persona porque a lo mejor la puerta de entrada para ti de manera ninguna se la descarga pues esa será a lo mejor la mirada la creatividad para después esperar al cuerpo pero para ella a lo mejor es el toque el toque la sensación la memoria que viene atrás para otros el movimiento cerrar los ojos y dejar el cuerpo expresarse lo que es bueno para una persona puede ser malo para la otra recuperar la pulsación vital se necesita encontrar la puerta ¿no? en el biosíntesis observamos mucho los puentes los puentes puentes entre el cuello puentes en la garganta hilos o puentes que tenemos en el cuerpo porque hay una cosa que se trabaja mucho en biosíntesis que es con las polaridades por ejemplo voy a poner un ejemplo una cosa muy simple ya os habrá pasado que estáis en una reunión o en un grupo y que de repente ocurre algo que no les gusta a alguien o a alguien o al grupo entero y de repente empiezan a toser ¿sí? y nadie de repente se ha quedado enfermo simplemente entra el toser ¿y por qué hay que entrar el toser? entra el toser porque nosotros tenemos en el cuerpo a nivel de descarga y a nivel de flujo vital polaridades y todo está conectado con todo Dave Badella al toser llama coughing is shooting toser coughing es shooting es dar patadas pero tú no puedes dar patadas tú tienes ganas de una patada a tu jefe está diciendo algo y tú tienes ganas de hacerle pero tu super ego y tus cosas te dicen ¿pero cómo le vas a dar una patada? pero el cuerpo necesita expresar de alguna forma entonces no te entra más y toses ¿no? entonces toses para descargar algo que en realidad muchas veces es inconsciente cuando es consciente es mucho más interesante te das cuenta ¿no? y cuidas pero en realidad lo que tú quieres es empujar quieres golpear quieres como hacen los niños cuando tienen una rabieta no hacen así gritan solo no mueven los brazos mueven las piernas porque necesitan descargar como hacen los animales después de un trauma de haber sido cazados por un bicho se sacuden como ellos no tienen nuestras confusiones mentales se sacuden y se quedan mejor nosotros necesitamos algo más que sacudirnos porque memorizamos todo ¿pero eso se sacuden los perros siempre? también yo observo a mi perro a veces incluso cuando en el niño o alguna cosa que se lo hace exactamente 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 es muy reptiliano es un nivel muy reptiliano tiene que tener un sentido tiene ese sentido ese el sentido del sistema simpático sacude desbloquea y se quita lo que no lo que se ha quedado en la tensión y entonces no se acuerda más nosotros no podemos hacer eso pero somos mucho más complejos necesitamos algo más que sacudir a mi suegra a mi padre a mi jefe no me lo sacudo porque además lo vuelvo enfrentado otra vez y me lo quedo retenido y lo recalco y me quedo con la memoria si no tuviésemos memoria no tendríamos neurosis hay un caso documentado de varios de un hombre en América a lo mejor lo conocéis y esto es muy curioso para entender regulación y para entender que realmente hay muchas cosas que están en nuestro mapa hay un hombre que tenía el sistema nervioso destrozado el sistema simpático muy antipático entonces era insoportable ya tan insoportable para él mismo para su esposa para su familia que ya no soportaba más y entonces entró en un looping enorme y cogió una pistola y se pegó un tiro en la boca lo que pasa es que para matarte así hay que saber matarse porque a veces no te matas te levantas la cara te tienen que bueno hay que saber matarse no es tan fácil matarse no es tan fácil entonces él se tiró un tiro con la tan buena suerte entre comillas buena mala mala si se quería matar no se mató es mala buena porque si realmente es bueno que pudiese tener otra oportunidad que bueno que no ocurrió se mató al centro total de la memoria a largo plazo entonces ¿qué pasa? cuando al final me salió del coma y no sabían porque tú no sabes bien qué va a pasar hasta que no despierte del coma no sabes bien cómo te vas a encontrar la persona porque hay muchas cosas que no se saben en el cerebro tienes una idea pero no sabes bien entonces cuando la despierta no sabe quién es no sabe si está casado no sabe nada y entonces de repente aparece la mujer hola ¿tú quién eres? yo soy tu mujer yo tengo una mujer ay qué guapa eres qué bien qué maravilla mujer aparece el hijo ¿y tú quién eres? yo soy tu hijo mayor tengo un hijo más que uno pero qué maravilla qué simpático luego aparece el otro hijo luego la comidera maravillosa luego este es tu coche yo tengo un coche y todo qué maravilla entonces bueno como todo como también no se acordaba que había comido comía dos veces o sea también tenía esas cosas pero ¿saben la curiosidad de descubrir cosas como por primera vez y decir ¡guau! los niños ¿no? que luego nos quedamos tontos porque somos felices y luego nos volvemos infelices porque ampliamos el cerebro izquierdo entonces feliz y entonces cuando le dijeron a la mujer esto fue tan curioso y dijeron bueno ya está bien ya se mueve y hemos encontrado una forma de hacer un tratamiento que le vamos a hacer un puente y le vamos a hacer que recupere parte de la memoria documento es un riesgo de vida no se le cambia nada que está estupendo y nos ha dejado de freír el cerebro y el corazón entonces conclusión sí realmente debe haber muchos centros y muchos lugares que no serán totalmente y solo así pero sí que están memorizados y que la memoria está muy influencia mucho la forma no es solo lo que recordamos sino cómo lo recordamos entonces hay una cosa muy interesante en biosíntesis para trabajar no el trauma sino trabajar el drama trabajar el drama del contacto que tengo con lo que me ha pasado el contacto y la forma como yo expreso exprimo y me pongo en contacto con la sensación aparte de con el evento porque el evento ya pasó en realidad el evento no lo cambio pero el evento ya pasó lo que me provoca estrés es el drama interno que se queda la vibración que se queda la pulsación que vibra todavía como si estuviese poniéndome delante de nuevo del león del psicopata del que me abusó del que me maltrató de lo que sea entonces nosotros trabajamos mucho con polaridades por ejemplo para soltar muchas veces la voz el sonido que nos sale la palabra la frase o el grito muchas veces trabajamos piernas para trabajar el diafragma y el pánico muchas veces trabajamos rodillas cuando trabajamos con el cuerpo aprender a trabajar el sitio seguro trabajamos el sitio por ejemplo una persona dice en el consultorio que es muy habitual tengo una bola en la garganta no consigo expresar muy habitual el emocional sentir la bola aquí o sentir la bola aquí los centros de emoción principales y entonces decir a la persona donde no está la bola cuál es el sitio más libre que tienes en el cuerpo y empezamos a trabajar a partir de ahí y entonces a partir de ahí la persona va ganando menos pánico más sostén va respirando y curiosamente llega un momento sin llegar a llegar aquí que trabajando por ejemplo los puentes de la muñeca trabajar aquí es trabajar cuello trabajar aquí es trabajar cintura por ejemplo la rodilla por aquí también hay cosas que el cuerpo me va diciendo y a veces tiene que irse por otro sitio pero es muy interesante que el cuerpo la persona tiene lugares que están en tensión pero yo nunca estoy en tensión por todos lados yo no soy mi problema yo tengo una parte de mí que está con problema como por ejemplo si yo soy diabético yo no soy diabético yo tengo diabetes o tengo el páncreas con alguna dificultad pero yo no soy mi enfermedad yo tengo una parte de mí que lida con una de una determinada forma y estoy intentando cuidar pero hay otras partes de mí que no tienen esas cuestiones entonces todo esto se adecua mucho con la idea de la regulación de la autorregulación diferente del control y diferente de quitar el síntoma o ir al lugar patológico ¿sí? ¿ok? ¿hay dos ejercicios que comentas? ¿eso es una parte de la terapia? ¿se hacen en consulta? ¿se manda a la paciente a su casa? no, no, eso trabaja en el consultorio ¿se trabaja? ¿hay con el paciente? ¿le dices mueve tal? eso surge surge muchas veces nosotros tenemos una cosa que se llama también el hilo suelto ¿hilo suelto? hilo suelto por ejemplo hay personas que están hablando y están con la y a veces tú les preguntas cuál es la parte que está en el cuerpo suelto pero a veces están diciendo que así entonces tú ya sabes que tú puedes trabajar con eso no tienes que decir oye vamos ahora a trabajar tu muñeca porque realmente es el bloqueo que te va a ayudar es un es un el terapeuta el terapeuta tiene que ser muy intuitivo y tiene que entender y observar el cuerpo qué es lo que está suelto y hay movimientos que inconscientemente son movimientos que te dicen lo que deberías de haber hecho por ejemplo hay un caso que David cuenta muchas veces de una chica que se trabaja muchas veces en el suelo en el colchón para dejar al cuerpo que se exprese y entonces había una chica que estaba hablando de una historia muy traumática y le había ocurrido de abuso de su abuelo su abuelo la abusaba cuando ella tenía nueve años durante mucho tiempo y entonces ella estaba contando finalmente había podido expresar que era un sueño que tenía recurrente y que se había recordado de eso y que le había complicado mucho la vida había sido muy terrible estaba todo el tiempo haciendo así en la mesa estaba todo el tiempo haciendo así en la mesa porque tú tienes ismos ismos repeticiones tics repeticiones parecidas a la autista porque es tiene que ver con eso la autista se pueden reverter si vas por el ismos por la repetición es otro tema pero tú tienes movimientos que en realidad es el lugar donde la energía tiene la pulsación y es se puede tocar y el que no se puede tocar es el que está congelado y diciendo no me toques entonces hay partes del cuerpo que dicen que no y hay partes del cuerpo que dicen que sí y la chica estaba por ejemplo haciendo este movimiento todo el tiempo todo el tiempo y entonces en el momento David le dice ¿qué pasa? ¿qué te pasa ahí? y ella aparece no, no para si sigue entonces es una cosa que tenemos que hacer la ampliación porque sigue sigue y si tú respiras y sigue y si amplíes algo que ya está ocurriendo el hilo suelto muchas veces ocurre que viene una memoria entonces ¿qué es lo que está diciendo? estoy cerrando algo ¿y qué es lo que estás cerrando? estoy cerrando una tampa una tapadera ¿qué es la tapadera? esta es la tumba de mi abuelo nunca más él va a salir de aquí nunca más él me va a hacer nada esto acabó y cuando vaya yo voy a hacer eso voy a sentir que lo puedo hacer algo que era el movimiento que en realidad yo había hecho cuando él estaba encima de ella que era empujarlo por ejemplo ¿entendéis? lo que es el trauma y lo que son las cosas internas de contención habitualmente son movimientos interrumpidos quise empujar y no pude quise dar una patada y me sale la tos quise decir algo y no fui oído entonces a veces se encuentran canales que la propia persona tiene pero están interrumpidos es como si tuviesen la frase a medio falta que alguien me diga ¿qué falta? tú sabes lo que falta que coloque el terreno seguro pero que no te lo arranque y no es decir ahora tienes que mandar a tu abuelo y matarlo no ¿qué es lo que está ocurriendo? vamos haciendo puentes y la persona llega y eso es darle el poder y la posibilidad de llegar a su centro de cura con sus recursos no de colocarle tu palabra es que tiene que decir o de llevarla a un estado catártico que la desgasta o que lo desgasta que muchísimas veces es enfermar cuánta gente está retraumatizada porque te dicen que solo si te descargas te cuidas solo si gritas y matas a tu madre o tu padre o lo que sea te vas a o que si haces no sé qué yo eso lo he visto ya hasta la saciedad si eso surge y a veces surge en la sesión naturalmente vamos a matarlos a todos a la parte que nos molesta bien pero eso es diferente si surge lo amplías y lo cuidas que tú provocarlo hay una diferencia muy grande entre el hilo suelto la ampliación y el acogerlo y sostenerlo con seguridad de provocarlo cuando la persona no tiene todavía estructura para sostener la intensidad y entonces se queda inundado en una cosa que hay una cierta descarga pero luego su vida no cambia nada lo que nos indica si un cliente si un paciente realmente le está sirviendo la terapia no es el narcisismo de terapeuta en el consultorio de que gritó vomitó mató a su madre eso es muy bueno para el psicoterapeuta y dice jo, trabajaba mucho hoy he tenido una sesión de unas narices porque gritó se cargó incineramos no, veas tú es que ha sido es que lo tenía todo y se lo ha descargado a mí lo que me interesa no es eso a mí lo que me interesa es saber si cuando después sale al consultorio pasadas las semanas realmente enfrenta mejor cuando mira a su madre a su padre si me trae una satisfacción de la vida eso es lo que más me interesa yo para mi narcisismo que yo haya provocado eso es otra cosa más psicopática del propio terapeuta pero hay la fantasía de que si yo hago mucho tengo mucho resultado hay una de las máximas en biosíntesis muy importante que es un gramo de contacto es mucho más importante que una tonelada de energía un gramo de contacto una mirada profunda a algo que la otra persona me está diciendo está sintiendo con mi grounding de mirada en que yo realmente le estoy diciendo te veo es importante hacer un puente profundo una cosa súper profunda y simple en que la persona se sienta ahí es mucho más potente muchísimas veces que haber estado gritando haciendo el pino golpeando que no quiere decir que otras veces también no sea interesante pensando que estoy descubriendo o que estoy reparando algo ¿entendéis la diferencia? sí muy importante esto fue una de las formas por las cuales David que tiene una estructura rígida como mi inglés que hay que vive en Suiza cuando iba a los talleres había mucha descarga muchos gritos y él decía eso para mí no sirve para mí eso no sirve sirve para otros pero para mí no sirve para mí también no sirve entonces si no sirve para mí no debe servir para mucha gente también yo quiero encontrar otra puerta no es lo mismo que te abran la puerta de tu casa que tú hacer una patada y que te dejen entrar tú entrar entras pero ¿de qué manera entras? ¿no sería más fácil que te dejasen entrar? ¿no? yo creo que la catarsis solo sirve para que tú te des cuenta que tienes la emoción y la empieces a sentir y a veces y a veces ni eso a veces yo he tenido muchísimos clientes con historias dramátiquísimas en que no ha sido necesario la catarsis y ha ido saliendo contactos sensaciones movimientos profundísimos interesantísimos que le han resultado hay una diferencia entre la intensidad la calidad y la profundidad lo intenso puede no ser reparador lo profundo y constante puede ser muy reparador entonces esta corregulación del terapeuta porque la autorregulación es para que le enseñamos a ellos a hacerlo después solos pero cuando estamos en el consultorio lo que estamos haciendo es co-regulación aprender juntos a hacer co-regulación la doble presencia yo estoy tú estás y estamos y respiramos yo respiro la rabia con ellos mi cuerpo sirve también de soporte de empujar cuando sea necesario entonces todo eso muchísimos ejercicios formas de toque que vamos aprendiendo cómo trabajar desde la base de la columna hasta aquí cómo trabajamos movimiento cómo trabajamos piernas cómo trabajamos el caminar cómo trabajamos la descarga cómo trabajamos la sexualidad cómo trabajamos el placer cómo trabajamos el dolor en la tripa la obstipación toda la cuestión aquí en las zonas del cuerpo que tienen realmente ligación con historias de nuestra vida también todas las partes de nuestro cuerpo llámene chakras glándulas esto da igual si le llamas aquí el plexo tienes aquí también el cerebro entérico si le llamas aquí el chakra cardíaco tienes aquí el timo da igual lo que le nombres uno lo llama sacramente y otros lo llaman médicamente pero el hecho es que cuando estás con patología o con bloqueo el timo la inmunología se va se frita se frita se fría se disfunciona o la tiroides entonces casi todas las zonas sacras chakras están ligadas a centros anatómicos sean glándulas sean centros que ocupan lugares que tienen pulsación si ok estamos bien vivos todavía hasta ahora hasta ahora estáis vivos después un día entero de trabajo venir a estar con una cosa de estas solo porque os gusta os gusta estas cosas porque a estas horas gracias es